Satanás. La Biblia no le presta mucha atención a Satanás. Se interesa mucho más por la revelación de Dios y su plan de redención, su gracia, su santo amor y su preocupación por la humanidad. En lugar de hacer énfasis en Satanás, la Biblia hace énfasis en el poder de Dios para salvar y restaurar. Sin embargo, Satanás, cuyo nombre significa literalmente el adversario, se opone a Dios y a la persona desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis 3, Satanás tentó a Eva en forma de serpiente, identificada en Apocalipsis 12.9 como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. En el prólogo del libro de Job, Satanás cuestiona la letra de Job a Dios. Dios le permite afligir a Job, aunque pone límites a lo que Satanás puede hacer. En el Nuevo Testamento, Satanás intentó que Jesús truncara su identificación con la humanidad, algo que el Señor declaró al ser bautizado por Juan, el bautista. Juan 1. Jesús ganó una victoria decisiva utilizando solo aquello que está al alcance de todos nosotros. La palabra de Dios. Santiago 4.7 nos advierte que nosotros también podemos obtener victoria sobre Satanás, sometiéndonos a Dios y resistiendo al Diablo. Literalmente el calumniador. Aunque la Biblia no nos dice absolutamente en todo sobre Satanás, sí menciona su caída del cielo. Lucas 10.18, Judas 1.6, Apocalipsis 2.7.9. Nos advierte que él ciega el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios 4.4. A veces puede aparecer como león rugiente. 1 Pedro 5.8. En ocasiones se defraza de ángel de luz. 2 Corintios 11.14. Por medio de la oración, la palabra y el poder del Espíritu podemos derrotarlo. El fracaso de Satanás es inevitable. Después de que la iglesia sea arrebatada, él concentrará su rebelión en la persona del Anticristo como su gente. El Anticristo vendrá por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 2 Corintios 2.9. Satanás, el dragón de Apocalipsis 12.9, dispone a actuar en favor del Anticristo y le da su poder satánico, su autoridad y su trono. Apocalipsis 13.2. Dios entonces permitirá que Satanás le dé al Anticristo la apariencia de reproducir la resurrección de Cristo. Apocalipsis 13.3. Y la gente adorará a Satanás y el Anticristo. Apocalipsis 13.4. Sin embargo, después de que en su segunda venida, Cristo y su ejército derrotan a Cristo sus ejércitos. Apocalipsis 19.9.21. Un ángel del cielo sujetará a Satanás una gran cadena y lo encerrará en el abismo. Griego. Abusos. Por mil años. Apocalipsis 20.1.2. Tras el milenio, Satanás será liberado. La escritura no explica por qué esto debe llevarse a cabo. Quizás se trate de una vindicación final de la justicia de Dios. Aunque después de los mil años del glorioso reinado de Cristo, una multitud numerosa como la reina del mar, Apocalipsis 28, seguirá a Satanás. Esa multitud gozará de las bendiciones del reinado de Cristo. Aún así se revelará contra Dios. Por lo tanto, Dios los condenará a quedar separados de él. Y sus bendiciones para siempre. Luego Satanás será lanzado al lago de fuego y a sufre para siempre. Apocalipsis 27.10. En los nuevos cielos y la nueva tierra, ni el pecado ni Satanás doñará nunca el gozo y la bendita comunión que tenemos con el Señor. Apocalipsis 28.10. En los cielos y la bendita comunión que tenemos con el